Es para mí un honor compartir con ustedes mi participación en los foros regionales organizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ONU Mujeres. A través de estos espacios, las mujeres tenemos la posibilidad de construir alianzas, no solamente por empatía de género, sino también en la base de los elementos que nos brindan para consolidar la democracia paritaria en nuestro Estado. Agradezco esta oportunidad y sin duda estamos en condiciones de participar. Nos toca a nosotros construir un piso parejo, nos toca luchar por los derechos y en honor a las mujeres que nos precedieron, por las que estamos participando en este momento y por las que vienen detrás de nosotras. Los invitamos y las invitamos a que construyan al lado de las mujeres políticamente activas en nuestro Estado y en todo el país. Estamos formando una red de colaboración, pero sobre todo estamos sentando las bases para que todas las mujeres que participan en política tengan acceso a la protección y ejercicio de sus derechos humanos. Y también estamos sentando las bases de una igualdad sustantiva que fortalezca la democracia en nuestros Estados, pero sobre todo a nivel local. Los invitamos también a que estemos atentos y atentas a la denuncia de la violencia política que podrían sufrir las mujeres y que fortalezcamos nuestra colaboración como sociedad. ¡Gracias!